Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo estáis? Quizás la articulación de la rodilla sea la articulación que más molestia suele originar en la vida, pero también en la práctica de yoga, porque en muchas ocasiones sentarnos de esta manera, que para mí resulta fácil, para otras personas suele ser complicado. Entonces, he recibido muchos e-mails a través de Yoga es Vida en el que me preguntáis cuáles son las adaptaciones que podría hacer en caso de tener mal las rodillas, en caso de que me acaben de operar, que tenga el menisco mal. Entonces, vamos a ver qué posiciones adoptar, porque la posición en piernas no nos puede impedir mantener la columna erguida. Por lo tanto, vamos a ver esas dos posiciones. Entonces, la primera posición que vamos a realizar, vamos a ayudarnos de otra esterilla, que he enrollado, y lo que vamos a hacer es colocarla debajo de las curvas. Hecho las nalgas hacia atrás y saco nalgas hacia atrás para sentir el apoyo en los isquiones. Y desde ahí lo que voy a hacer es, dirigiendo los brazos por detrás en el giro de muñecas, donde tú te encuentres cómodo, voy a intentar activar la energía muscular de las piernas, sintiendo como el cuádriceps tira hacia arriba y encaja en la cadera. Bien, y entonces la corva de la rodilla quiere empujar hacia el suelo. Y de esa manera estamos rehabilitando un poco la rodilla, cogiendo fuerza. Lentamente voy deshaciendo. Puedo hacerlo, por ejemplo, 10 veces a través de la respiración. Cojo aire arriba y exhalo y hago fuerza con las curvas hacia abajo. Vuelvo a coger aire y exhalando, vuelvo. Bien, una de las posiciones que normalmente soléis encontrar complicada en la práctica de yoga es la posición de balasana. Bien, cuando yo apoyo las rodillas en el suelo, esto para muchos de vosotros suele ser incómodo. Esta es la posición de balasana, frente apoyada en el suelo y los brazos atrás. Si esta posición no la puedo hacer por mis rodillas, para no echar peso en la articulación, te propongo la siguiente posición. Recojo el ombligo hacia adentro, bajo y posición de apanasana. La invierto. Entonces, en vez de echar el peso hacia la articulación de las rodillas, ahora el peso recae en la espalda. Y para más, en vez de llevar ahora las manos hacia las rodillas, si las rodillas las tengo mal, entonces las manos las dirijo hacia los tobillos. Bien, entonces no estoy echando en ningún momento presión hacia la zona de las rodillas. Desde aquí puedo hacer otras 10 respiraciones o incluir estas dos posiciones que hemos visto, la de la esterilla y esta, dentro de nuestra práctica habitual en yoga. Apoyo los pies y para deshacer, dejo que las nalgas vayan hacia el lado contrario, hacia el que quiero lentamente empezar a incorporarme. Esta posición también suele ser complicada para vosotros, la que hablábamos al principio, una posición de meditación, pero lo que os digo es que las rodillas, las piernas nunca nos pueden impedir la posición erguida de columna. Entonces, si esta posición no es cómoda para mí, puedo abrir las piernas, estirar desde aquí las rodillas un poco, buscar mi posición apoyándome en una pared y desde aquí realizaría la posición y una meditación, una técnica de pranayama, lo que requiera mi profesor. En clase, de todas formas, este tipo de adaptaciones te las puede hacer perfectamente tu profesor de yoga. O sea, que de hecho, acércate y pregúntale, porque el profesor, o al menos eso es lo que creo yo, debemos adaptar las posturas a los diferentes dolores que la gente traiga a clase, porque los cuerpos no son perfectos y al final todos, en mayor o menor medida, tenemos algún dolor. Nuestra rodilla tiene articulación, tiene tendones, tiene músculos, tiene cartílago. ¿Cómo podemos ayudar a nuestra rodilla a través de la nutrición? Con Curcussan de Mundo Natural, a base de esa cúrcuma liposomada, que lo que hace es como un antiinflamatorio natural. Podemos tomar entre una a tres cápsulas en los momentos en el que más dolor sintamos y también a través de Artifin, que lo que nos ayuda precisamente es a mejorar el cartílago. Así que esta semana podemos adoptar nuestras posturas para mejorar el dolor de rodillas o por lo menos que no vaya más. Namasté.